Mira, hoy me he levantado filosófico, ¿vale? En la vida puedes hacer dos cosas, o trabajar para alguien o trabajar para ti mismo, ¿vale? Últimamente he recibido un montón de mensajes y, bueno, durante meses, años ya, porque llevo 15 años como emprendedor y tienes dos opciones, ¿vale? O trabajar para ti mismo y aceptar el rechazo de la gente y de todo el mundo o trabajar para otro y aceptar órdenes de otra persona que te va a pagar todos los meses y tú vas a vivir con eso y vas a pagar tus cosas y con eso es lo que vas a tener, esa limitación. A partir de ahí, tu mundo se acaba. Tú vas a pagar tus cosas, vas a poder vivir dentro de tus limitaciones de lo que te dé tu sueldo, de qué es lo que tienes que hacer. Te levantarás a una hora, te ordenarán lo que tienes que hacer, te pondrán normas, te dirán lo que tienes que hacer cada día, de qué hora a qué hora, cómo vestir incluso, cómo determinar incluso tu físico, un montón de cosas. Te pondrán normas por todos lados. O tomar la opción que tomé yo, la de poder hacer lo que quieras con tu vida, tener propiedad sobre tu vida, tener la capacidad de decidir en cada momento, de tomar decisiones, buenas o malas, a veces te equivocas y a veces la cagas, pero a veces te salen bien las cosas y entonces puedes hacer que tu mundo crezca. Pero eso sí, cuanto más creces y cuanto más avanzas, más hostias te van a dar, más rechazo vas a tener, más envidiosos van a venir a joderte, más gente va a querer verte caer y eso no lo puedes evitar. O sea, eso está ahí. Y eso es tipo Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, te lo vas a comer con patatas fritas, ¿vale? Porque si quieres tener esa libertad y gozar del privilegio de ser tu propio jefe de tu vida, vas a tener que aceptar que la gente te ponga a parir, que te insulten, que te quieran ver caer y que incluso lo intenten. Y eso no hay otra, ¿eh? Y eso solo lo sabemos los que hemos intentado hacer algo. Si estás ahí y me estás viendo y has intentado emprender o lo has hecho o lo has conseguido incluso, sabrás que esto que estoy diciendo es totalmente cierto. Pero es que desde las instituciones, desde gobiernos, desde la gente que está en todo el ámbito, de todo lo que es la jerarquía de todas las instituciones, toda esa gente va a intentar pisarte para que crezcas lo menos posible. No quieren que llegues a un cierto límite porque entonces ya no pueden hacer nada contigo, porque entonces has sobrepasado la barrera, el nivel donde ya no pueden hacer nada contigo. Piensas libremente, haces lo que te da la gana, sus normas ya no valen, ya no mandan sobre ti a partir de un cierto límite. Y por debajo están las personas que, bueno, a la gente le gusta ver bien al vecino, pero no más bien que a ellos mismos. O sea, en cuanto tú sobrepasas el nivel del otro, el otro te va a odiar y va a mirarte con envidia y te va a querer joder. O sea, que ya no puedes fiarte de nadie, ni de los de arriba ni de los de abajo. Llega un momento en el que estás solo. Y emprender es un camino solitario, un camino donde no te puedes fiar de nadie, donde te da igual todo lo que hagas, ¿vale? Porque todo va a depender exclusivamente de ti. No tienes ayuda de nadie, estás totalmente solo en todos los ámbitos. Yo personalmente lo tolero, incluso lo disfruto, porque por mi forma de ser, por mis movidas mentales y por todas mis cosas, yo solo estoy mejor que acompañado, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que mucha gente no lo aguanta, no lo tolera esto, no lo soporta. Y mucha gente te ve y en lugar de pensar, pues quizá yo también podría intentarlo. No, lo que quieren es, como he hablado muchas veces lo del caballo, ¿qué quieres? ¿Tú también un caballo? No, lo que quiero es que él no lo tenga. Y la vida sí es difícil y sobre todo mucha gente sé que no lo aguantaría. Que yo, como digo, lo tolero bien y lo llevo bien. Llevo 15 años así y estoy bien. Para mí es la vida que yo quiero, a mí me gusta. No lo cambiaría. Yo no cambiaría lo que tengo, la libertad que tengo de cada día hacer lo que quiera, de no tener un despertador, de vivir siempre a veces al límite, de tener cosas buenas y malas, pero a mi aire. Sin tener que dar explicaciones, sin deberle nada a nadie, sin tener que hacer nada que no me apetece o que me mande otra persona. No lo cambiaría, no podría volver a trabajar para otro. Y eso ya sí que es un problema, realmente. Pero elegid sabiamente en la vida, ¿vale? Porque no porque os digan que no se puede hacer, porque mucha gente os dirá que no se puede emprender. A lo mejor si tenéis dentro ese gusanillo. Podéis probar. Oye, si no funciona o no sale bien, volved al reveal. Pero a veces las ovejas negras somos felices. Yo a mi manera soy feliz. Y aquí me veis mucho, pues, quejarme. Claro, claro, mi personaje. Peter Rodman es así. Peter Rodman es una persona quisquillosa, un poco toca cojones, mal hablada. Es ese alter ego que tengo yo de aquí en las redes sociales donde puedo desahogarme y que me sirve muy bien como terapia porque está muy bien, es divertido ser Peter Rodman. Pero Pedro es una persona muy tranquila, muy relajada, con mucha paciencia, con un montón de capacidad, con mucha imaginación. El Pedro real es muy distinto a Peter Rodman, realmente. Pero mucho. Yo con pequeñas cosas me paso el día y soy feliz. Yo no necesito todo lo que mucha gente sueña o añora. En serio, o sea, yo simplemente con tener la libertad de ahora mismo poder estar grabando este vídeo, soy plenamente feliz. No tengo un horario, no tengo que estar mirando de un jefe, no dependo de nada. Dependo de mí, ahora puedo hacer esto porque quiero hacerlo. Porque me apetece. Simplemente. Y eso para mí no tiene precio. La vida, lo más importante de la vida para mí es esto. El que cada minuto puedo hacer lo que quiera. No tengo que pedirle permiso a nadie ni darle explicaciones a nadie. Por eso escogí esta opción. Cada uno... A ver, es lógico que no todo el mundo puede hacer esto. Ni es necesario. De hecho es necesario que haya mucha gente que haga lo otro. Si no, el mundo no funcionaría. Así que bueno. Esta es mi forma de ver el mundo. ¿Y la tuya? ¿Estás luchando por tus sueños? Yo lo hago cada día. ¿Estás luchando por tus sueños? 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 Gracias.